El Medio Ambiente otorga la licencia ambiental a esa granja ya que los desechos de esa granja van a una laguna de descantación de manera que nosotros como patronato nacional de ganaderos y en nombre de la asociación de asentados de agricultores la junta empresarial dominicana de la cual nos reunimos también esta semana y lo invitamos, pero no ha podido estar presente aquí hemos querido llegar aquí a la ciudad de Moja con el propósito de decirle a la familia Pérez y Abreu que cuentan con el respaldo de todas las instituciones del país para esta problemática que ha surgido aquí y nosotros tenemos y debemos levantar nuestra voz para exigirle a nuestras instituciones a nuestras autoridades, las de ahora y las que vengan, que miren hacia adentro hacia nuestros campos que juntos comprendamos que la República Dominicana es una nación bendecida por Dios al darnos una tierra cultivable de alto rendimiento y que nuestro futuro como nación está relacionado con el éxito que tengamos como productores agropecuarios éxito que descansen los hombres en los hombros de nuestros campesinos en hombres que al igual que los miembros de la familia Abreu están dedicados a la producción nacional de alimentos Llegó el momento ya de que todas las asociaciones todas las instituciones nos podamos unificar para evitar los atropellos contra la producción nacional que es lo que está ocurriendo aquí yo les puedo mostrar también que tengo aquí en el pediento que se les solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que lo que ellos evaluaban la licencia ambiental nosotros estábamos seguros que estábamos cumpliendo con todos los requerimientos de la ley pero también se les dijo si no estamos cumpliendo visítenlo y realicen un cronograma de cumplimiento temporal el señor Jesús se depositó el 19-8 del 2015 ni han venido ni tampoco han dado respuesta tampoco no quiero apuntar mucho porque para mí me duele algo personal la situación que estamos pasando pero sí quiero decir a los productores que están aquí hoy en día es por Madre Patria mañana puede ser por ustedes tenemos que estar unidos el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Mautista Roja no ha querido dar el permiso del pacto ambiental todos los funcionarios del sector pecuario tienen conocimiento de este caso yo espero que el Presidente Danilo Medina y vamos a estar mañana y vamos a hacer un comentario si podamos Marcelino y yo y José López vamos a tratar de decir lo que está pasando hasta donde se ha llegado pero esa grana tiene que seguir operando porque fue construida una construcción de 40 millones que no se pueden abandonar pero sabemos que hay interés de otra gente que quiere los terrenos así que yo en nombre de la familia quiero agradecerle una vez más que se hayan trabajado en Santo Domingo el Patronato Nacional Ganadero el doctor Rael Prito que es el Presidente de la Asociación Dominicana Positora la Asociación Dominicana de Gran Organizada todas las cooperativas y todas las relaciones que firmaron el documento que están aquí hoy los presidentes invitamos a los presidentes no quisimos invitar a todo el mundo y creo que nosotros lo que estamos haciendo es algo importante para la producción de los pecuarios nacional porque quedamos pocos hombres y pocas mujeres que se dedican a la producción de los pecuarios NJ Productora Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés marcamos la pauta a seguir NJ